En las instalaciones de la Municipalidad de Pueblo Nuevo se efectuó la juramentación de juntas vecinales que contribuirán con la seguridad de sus respectivas localidades, con acciones preventivas y de apoyo a la Policía Nacional. Cada una de estas organizaciones locales está compuesta por no menos de 10 personas y han sido capacitadas por la Policía Nacional en temas de seguridad ciudadana, convivencia social, prevención de la violencia, desarrollo personal y familiar, entre otros, expresó la coordinadora de la Oficina de Participación Ciudadana de la Comisaría de Pueblo Nuevo, suboficial de la Policía Nacional del Perú, Janet Castro Ruiz. Juntos de vecinales de seguridad ciudadana del Distrito de Pueblo Nuevo Chincha, juráis por Dios, y la patria cumplir fielmente con sus funciones, deberes y obligaciones conforme a ley. ¡Sí, juro! Si así lo hicieres, que Dios y la patria es preguen. De lo contrario, os lo demanden. Visto el informe número 020, de fecha 10 de julio, en el que se da cuenta del proceso de sensibilización, organización y capacitación realizada por lo PNP a los integrantes de las juntas vecinales de la jurisdicción de Pueblo Nuevo, mediante el cual se propone la creación de las juntas vecinales que juramentan en la fecha, considerando que el artículo 33 del Decreto Legislativo 1148 establece que las comisarías desarrollan labores preventivas, manteniendo estrecha relación con la comunidad. En el artículo 17, inciso B de la Ley 27.933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, señala como una de las funciones de los comités regional, provincial y distrital, el promover, organizar las juntas vecinales en su jurisdicción. En tal sentido, se resuelve y se reconoce a la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana, Vecinos Unidos por la Paz. Adelante el coordinador, por favor, de Vecinos Unidos por la Paz. Les entrega nuestro profesor. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Acaba de juramentar. María Parado de Bellido, de la Asociación de Vivienda Santa Rosa, calle María Parado de Bellido, Pueblo Nuevo Chincha. Adelante, coordinadora. Por favor, de la juventud. Buen día. Luis Rodríguez hace presente. Muy bien. Aplausos. Se reconoce la fecha de día a la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana, señor de Lurin, del Hacendamiento Humano, señor de Lurin, de Chincha. Adelante, amiga. Por favor, Mina. Muy bien. Aplausos, por favor. Aplausos, ya se entrega nuestro amigo el coordinador, Roberto. Aplausos. 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 Cláseme el honor, en esta oportunidad, asumir la representatividad de nuestra lideresa, Mariela Ormeño de Peña, alcaldesa de nuestra jurisdicción distrital, para expresarle su saludo muy fraterno a cada uno de ustedes, y asimismo, las disculpas respectivas por motivos súbitos a la voluntad ajena. Asimismo, en primer lugar, felicitar al equipo que me acompaña en la mesa de honor, toda vez que acciona en esta coyuntura, en bien de nuestra seguridad ciudadana. Asimismo, ser extensivo, y masivamente a ustedes, amigos, amigas que han juramentado en este accionar. A nombre de la municipalidad, a nombre del distrito, agradecerles. ¿Por qué? Por ese punto de honor que ponen en bien de la seguridad de nuestro distrito.